Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo que va a estar muy interesante, en el que vamos a hablar de akumonomi que no tienen mucho sentido. Bueno, puede que sí que lo tengan y aún no conozcamos todo sobre las frutas del diablo. Os explico. Aún no sabemos de dónde proceden las akumonomi en el mundo de One Piece. Sin embargo, existen varias teorías sobre si estas son creaciones humanas, que han ido pasando de generación en generación, o incluso que fueran producidas por el Gran Reino. Estas teorías cobran algo más de sentido y ganan fuerza gracias al asunto que vamos a tratar hoy mismo. ¿Por qué algunas akumonomi, mejor dicho, por qué tantas akumonomi, parecen utilizar poderes de creaciones humanas? Tengo que aclarar que esto podría ser porque es un anime y ya está. Sin llevar a más teorías, Oda podría utilizar los poderes que le venga en gana en su serie y punto. Aunque es posible que haya otras explicaciones, y vosotros al final del vídeo me vais a ayudar a descubrir esto. Pero esas teorías existen, y fundamentan que tantos poderes de One Piece se basen en creaciones humanas, porque precisamente esas frutas fueron creaciones humanas. Por eso, hoy os traigo muchísimas frutas del diablo que utilizan o están basadas en poderes que son o que utilizan creaciones del ser humano, al menos en nuestro mundo. Hay muchísimas, así que puede que podamos hacer una segunda parte de este vídeo. Si te gustaría que así fuese, déjame un buen like para hacerme saber que este vídeo te ha gustado y quieres más. Tengo que decir que evidentemente las frutas del diablo tipo logia o tipo zoan no tienen cabida aquí. Las logias son elementos naturales, así que ni el hielo, ni el magma, la luz, la arena, etc. son creaciones humanas. Las zoan están basadas en animales, por lo que tampoco guardan relación con los seres humanos. Bueno, la he hecho per sí, pero no en ese sentido. Así que en Akamas vamos a descubrir un montón de akumonomi que tienen relación con creaciones humanas. De verdad que os va a sorprender la cantidad que hay. Antes de nada, un saludo para Iván Zamorano Romero, que fue el primero en comentar en mi último vídeo. Y si quieres ser tú el primero, recuerda estar suscrito y activar las notificaciones para ser el primero en comentar y que te salude. ¡Comencemos! En primer lugar, vamos a hablar de la Gomu Gomu de Luffy, que pese a parecer una fruta muy simple, aún sigue despertando dudas en algunos fans. Y si no, solo tenéis que pararos a ver este vídeo, el cual os dejo aquí arriba, en el que aclaré que la Gomu Gomu no se trata de una fruta del diablo tipo logia. Os recomiendo ver el vídeo para entender todo esto, aunque parezca un poco loco, y un tema que no debería de aclararse. Si la Gomu Gomu aparece en este vídeo, es para aclarar que no se trata de una fruta basada en una creación humana. Sí, Luffy se estira como las típicas gomas elásticas, pero si hablamos de la sustancia resinosa que producen los troncos de los árboles, no estaríamos hablando de una creación humana, sino de eso, una sustancia resinosa producida por seres vivos. Espero que no hagáis chistes con que en algunos lugares se llame goma a otras cosas, que ya os veo venir. Bien es cierto que Luffy no parece estar hecho de esa sustancia que fluye en los troncos de los árboles, pero tampoco parece una goma elástica producida por el hombre. Más bien parece que obtiene las propiedades de una de ellas, sin tratarse de una de ellas literalmente. Aunque he afirmado que la Gomu no está basada en una creación humana, creo que queda interpretación de cada uno. Dejadme en comentarios qué pensáis vosotros y si la fruta de Luffy encaja en este vídeo. Para mí al menos valía la pena comentar sobre ella. Vamos con la Pasa Pasa no Mi, que si habéis visto mi vídeo sobre a Gomu no Mi de rellenos y exclusivas de videojuegos, os sonará. Si no, esta fruta se trata de una logia, aunque un tanto extraña y que de alguna forma está mejor no formando parte del canon. La Pasa Pasa no Mi permite a su consumidor transformarse, generar y manipular hojas de papel. Y sí, como estaréis imaginando, no es el mejor matchup si el usuario de esta Akuma no Mi intentase pelear con Ace, Sabo o Akainu, entre muchos otros. Pero ya que hablábamos de la Gomu Gomu, qué mejor que enlazarlo con la fruta del papel, que en esencia tiene algo de regación. El papel sí que se trata de una creación humana, y sí que da para teorizar sobre si las Akuma no Mi son producidas por los seres humanos por tener poderes así, que no son naturales. Aunque esta fruta no sea canon, solo sirve para introducir la idea del vídeo. Vale, el papel se hace con sustancias naturales, concretamente con pulpa de celulosa obtenida de la madera, generalmente de maderas blandas como las del pino o el abeto. Pero la Kumu no Mi son hojas de papel, un elemento que se elabora por seres humanos. No podemos encontrar hojas de papel en la naturaleza, solo los elementos que se utilizan para crearlas. Por lo que la Pasa Pasa no Mi encaja perfectamente en este vídeo, pese a no ser canon. Y pese a no ser canon, ahora veremos muchas frutas del diablo que sí que lo son, y crean muchas dudas en nosotros. Esta es precisamente la mejor fruta del diablo para tratar este tema. Una persona en algún momento, bueno BB5, se comió una fruta con extrañas espirales en su superficie, y de repente es capaz de transformarse en armas humanas. ¿Cómo se explica que un poder misterioso te permita transformarte en un bazooka, en una pistola o en un cañón? Todos ellos son creaciones humanas. Tiene algo más de sentido que pueda transformarse en espadas y armas de ese tipo, pero de todas maneras son creaciones humanas. Y si me ocurre algo que pueda explicar esto, pero sin ningún tipo de fundamento, ¿vale? Dejadme en comentarios qué pensáis vosotros. Pero puede ser que la Buki Buki permita a su usuario crear armas que conozca. Es decir, la fruta te permite crear armas, que tengas tú en tu mente. Y es el usuario quien consigue transformarse en ellas mediante su imaginación o su conocimiento sobre estas. Solo estoy especulando, ya que sería un concepto de akumonomi muy abstracto. Pero ¿por qué no? La Buki Buki significa literalmente arma. Así que por poder podría ser. ¿Quién sabe? Espero que me dejéis vuestra opinión en comentarios también. Y de la Buki Buki a la Buku Buku. Una akumonomi que pasó bastante desapercibida, pero de la que podríamos hablar en otro vídeo, ya que es un concepto interesante. Si era raro que hubiese una akumonomi de hojas de papel, imaginad esta, que encima sí que es canon, que utiliza libros enteros, conformados por hojas de papel. Pero su uso no queda tan tan claro para el tema del vídeo. A ver, un poco claro sí que está, porque Charlotte Mondeore podía controlar los libros a su voluntad, además de poder crear ilusiones para sus víctimas, haciendo que estos entren en las historias de sus libros. Pero el usuario de la Buku Buku no genera libros. Bueno, si es un buen escritor, pues podrá publicar unos cuantos libros. Pero la fruta no crea libros, solo los manipula. Aún así, hablamos de que si te comes una misteriosa fruta, te da el poder de controlar únicamente los libros, que son creaciones humanas. Por lo que todo esto es un poco raro. Una akumonomi muy infravalorada a mi parecer. Realmente es capaz de hacer muchas cosas que la gomugomu puede hacer. Y personalmente creo que se le podría sacar mucho provecho a este poder. Aunque siendo vela mi el usuario, puede que no veamos demasiado de ella por el momento. Pero vayamos al tema. La bane bane no mi es una paramecia que permite a su usuario convertir su cuerpo en resortes. Aquí no hay mucho más que explicar, ¿verdad? Los moyes no se encuentran en la naturaleza, ya creados para que los seres humanos los utilicemos. No hay mucho más que comentar, pero reitero que para mí este poder está infravalorado. Y ojalá ver más de él en un futuro. ¿Quizás vela mi peleando al lado de Luffy próximamente? Por mi encantado. Mientras no se trate de un relleno de 50 horas como su pelea en Tres Rosa. Turno de hablar de la pata bata no mi. Una fruta que también habrá pasado muy desapercibida, al igual que la buku buku. De hecho, a lo mejor ni recordáis esta fruta. Y no os culpo porque no es para menos. La bata bata es una paramecia que permite a su consumidor, en este caso Charlotte Galette, controlar y crear mantequilla. Sí, mantequilla. Vimos muy poco de esta fruta, pero tampoco vamos a quejarnos. No es que estuviésemos deseando ver mucho más. Aparte de esta escena con Nami, que algún loco se habrá tirado mirando más tiempo del necesario. La mantequilla es un producto que se elabora a partir de la leche, con su parte grasa. Y aunque accidentalmente, de alguna forma remota, se pueda producir mantequilla, no podemos negar que es un invento humano. Por lo que esta como no mi, y otras que también veremos y se basan en comida, encajan en el vídeo. La como no mi, que todos odiamos durante mucho tiempo. Si Bellamy nos robó más tiempo del necesario, Cracker, pese a ser un personaje que me gusta, se puso muy muy pesado. Cracker en teoría se trata de uno de los cuatro generales dulces de Big Mom, por lo que podemos pensar que es poderoso y nadie piensa que no lo sea. Pero su fruta del diablo le condenó. ¿Qué manera de aburrirnos? Al menos en el anime, donde su pelea con Luffy se estiró hasta el infinito. ¿Por qué, Cracker? ¿Por qué basas tu estrategia en crear y crear infinitamente soldados de galleta y esperar que estos hagan todo el trabajo? La Visu Visu no Mi está basada en las galletas, otro invento humano, claro, y permitía a Cracker generar y manipular galletas a su voluntad. Vimos que podía crear infinitamente soldados de galleta, además de poder esconderse dentro de ellos para protegerse. De hecho, puede incluso imbuir su jaque de armadura en las galletas, dotándolas de un gran escudo de galleta, lo que le beneficiaba dando a estas galletas cierta resistencia. Al final, Luffy acabó comiéndose como mil toneladas de galletas y derrotando a Cracker. Pero bueno, el diseño de este general dulce siempre me llamará la atención. Me encanta. Y no me gustaría tener que hacerlo en Agamas, pero vamos a hablar de la Ato Ato. Ya queda para pensar un rato si se trataría de un invento humano o no. A ver qué pensáis vosotros. La Ato Ato no Mi permitía a Yola transformar cualquier cosa en arte. Pero claro, ¿qué es el arte? Pues morirte de frío. Vale, siento eso. Tenía que hacerlo. El arte es un concepto creado por el ser humano. Es decir, pueden existir cosas en el mundo que no sean creaciones humanas y existir siendo consideradas, o no, arte. Es el ser humano, individualmente, o por consenso, el que decide que algo tiene más valor, que algo es arte. A lo mejor la kumonomi de Yola podría simplemente hacer que el entorno y sus víctimas se transformen en relleno del anime que no nos interesa. O transformar a sus víctimas en cosas feas. Sin embargo, sí que se trata de una creación humana cuando vemos que su fruta produce arte que conocíamos de antes, en la vida real, vamos. Como cuando los mugiwaras parecen ser creados por Dalí, Picasso o Brooke, inspirado en el grito de Munch. Por lo que en mi opinión sí que encaja con el concepto del vídeo. Aunque esto de la fruta del arte es bastante raro. Otra kumonomi que conocimos hace ya mucho tiempo, la Choki Choki no Mi, consumida por Inazuma. Una paramecia que le otorga el poder de convertir sus dedos y manos, que se haya visto, quizás también en otras partes, en tijeras. Además, cuando corta a sus enemigos, estos adquieren la textura del papel y pueden ser manipulados. No hemos visto mucho más de Inazuma. Quizás aparezca en un futuro con los revolucionarios y veamos más de su fruta, que obviamente está inspirada en las tijeras. Y como no hay mucho más que decir, una curiosidad. En principio Oda pensó en darle a Inazuma una zoan de cangrejo, en lugar de unas tijeras, como podemos ver en este boceto. De hecho, Luffy lo llama Kani-chan, refiriéndose a él como un cangrejo, y quizás en referencia al posible poder que habría tenido éste. Vamos con la paramecia de Galdino o Mister 3, el cual ahora es aliado de Baggy el Payaso. Esta fruta permite al personaje generar y controlar cantidades ilimitadas de cera, que al paso del tiempo se endurece hasta volverse resistente como el acero. Incluso se ha hablado sobre si esta komonomi debía ser o no logia. En mi opinión no, pero ahora veremos por qué. Se la suele comparar con la Gomu Gomu de Luffy. Ambas están basadas en un material y dotan a su usuario de habilidades impresionantes. Sin embargo, la Gomu Gomu, como hemos hablado antes, es una paramecia que vuelve de goma al usuario. Y la otra, a pesar de también ser paramecia, permite a su usuario crear ese material. Luffy no puede crear, ni generar, ni controlar goma, solo estar compuesto de ella. Por lo que ambas son paramecia, pero de tipos diferentes. Si es que acaso los fans tenemos el derecho de clasificarlas de alguna forma, porque todas son paramecia. La perfecta mezcla entre estos dos tipos sería por ejemplo la Ishi Ishi no Mi, la fruta paramecia de Pika. Pues el usuario, además de poder convertirse en un material, como hace la Gomu Gomu, aunque la Ishi Ishi de forma temporal, también puede controlar y fusionarse con las rocas. Aunque, no generando el material, en el que se basa su fruta como lo hacía Mister 3. La cera de Mister 3 también es una creación humana, pues pese a que la cera esté compuesta de materiales naturales y se dé mediante reacciones químicas, el nombre de la Gomu no Mi es Vela Vela no Mi, traducido. Es el poder de la vela, no de la cera. De hecho, vemos en muchas ocasiones a Mister 3 mostrarse como una vela con su pelo en llamas, o utilizar el fuego dando ese aspecto, y las velas son creaciones humanas. También es cierto que las Okomo no Mi no nacen con nombre, los seres humanos en One Piece se lo darán, y quizás le pusieron ellos mismos el nombre de las velas, por el aspecto de la cera que el usuario de la Doru Doru generaba. Y Mister 3 actuará así porque sabe lo que es una vela, independientemente de los poderes que le confiere a Sakomo no Mi. Pero valía la pena hablar sobre esta fruta. Y ahora pasamos a hablar de otra fruta que también es dudosa, y que ha dado para muchas teorías. Mucha gente incluso sueña con un posible despertar de esta fruta, que dote a la gente de armaduras de diamante increíbles y cosas locas usando la imaginación, algo que personalmente no creo que pase. La Fuku Fukunomi es la fruta del diablo para Mecia que consumió Kinemon, la cual le permite producir ropa y accesorios a partir de por lo que hemos visto, hojas o rocas. Si este visualiza en su mente esas ropas, la ropa evidentemente es una creación humana. Si los humanos no existiésemos, la ropa tampoco la habría hecho. Pero hay que fijarse en que el poder se basa en lo que se imagine el usuario, algo que podría estar relacionado con lo que comenté antes sobre la Buki Buki no Mi de Baby5. Y esto puede ser dudoso, ya que quizás dependa de la imaginación del usuario que el poder sea específicamente ropa. Y quizás de no existir esta, pudiese tener otro tipo de habilidades, ya que si de por sí crea ropa y solo sirve para crear ropa, es un poder totalmente basado en una creación humana. La verdad es que apunté esta fruta del diablo como dudosa, ya que tal y como digo, sí que está relacionada con creaciones humanas. Pero existe una pequeña duda, y quizás este poder pudiese hacer otras cosas en otras condiciones, quién sabe. Ya hemos visto muchas frutas relacionadas con el tema del vídeo, por lo que podemos empezar a teorizar y pensar. Después de ver poderes relacionados con muelles, tijeras, ropa o la de Baby5, armas que son creaciones humanas, ¿qué pensáis? Puede que la mayoría de las frutas del diablo de One Piece fueran creadas por una entidad o un grupo de humanos que saben controlar a los diablos de estas para manipular sus poderes, lo cual es una teoría muy loca, pero algo así explicaría que veamos tantos tantos poderes basados en cosas humanas, y quedan muchos que podría analizar en una segunda parte, depende de vosotros. Para mí es algo muy extraño, y ya os digo que la idea que me llevó a hacer este vídeo es precisamente la Buki Buki no Mi de Baby5, ya que que pueda generar armas así es un misterio, y algo incomprensible con la información que tenemos de las frutas del diablo hasta ahora. Siempre os lo digo, las Acomonomi son el principal atractivo de la serie, podrían tratarse de poderes escogidos por el creador sin más explicación, o reservarse como un gran misterio que conoceremos antes de que acabe la serie, dándose que fueran estas mismas, como he mencionado antes, artefactos humanos. Pero quién sabe, Nakamas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, como quedan muchas frutas que considero que se basan en inventos humanos, y vamos a analizar en la hipotética segunda parte, que imagino que querréis, os invito a todos a dejar en comentarios vuestras teorías sobre esto. Dejadme en comentarios qué opináis, qué explicación podría existir para que estos poderes sean posibles en el mundo de One Piece, si creéis que las Acomonomi son así porque sí, lo que creáis y lo que vosotros penséis. Y en la segunda parte de este vídeo aparecerán vuestros comentarios con vuestras ideas, y los iremos analizando para elaborar la teoría. Además de analizar las frutas restantes, como antes he dicho, a mí me parece una idea genial que participéis de forma tan activa en los vídeos. Así que ya sabéis, todos a comentar, que también os saludaré a los que aparezcáis en el vídeo. Elaboremos una teoría que pueda explicar todo esto, puede ser muy divertido. Y muchas gracias por llegar hasta aquí, Nakamas. Espero que el vídeo os haya encantado. Y por aquí a la derecha voy a dejaros otro que seguro que también os va a encantar. Además de dejaros por aquí a la izquierda el botón de suscribirse, para que os unáis a mi tripulación, ya que así somos 100.000. Muchas gracias de corazón. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.